Bien, 22 minutos han pasado de las 11 de la mañana. Estamos trabajando en la escuela número 2, como ustedes podrán ver, concurrida, establecimiento, con realmente muchos vecinos que se han abocado. Estamos aquí porque, minutos nada más, en la mesa 23, estará votando Maximiliano Doro, el primer candidato a concejal por el espacio de unidad ciudadana, quien ya se encuentra allí, en ese lugar, haciendo la cola y en pocos minutos nada más, como decíamos, estará emitiendo su sufragio en la mesa 23 de aquí, de la escuela número 2. Mientras esperamos el voto del candidato a unidad ciudadana, estamos aquí cerca de la mesa que se ha instalado en distintos colegios, que tiene que ver con la donación de órganos. Son vecinos que están difundiendo. Vamos a robarle un minutito nada más a Dampico. ¿Cómo está? Buen día, gracias por atendernos. Hola, muy buen día, Martín. Gracias a vos por venir, por difundir este gran acto de amor que es, siempre decimos, la donación de órganos. Bueno, una campaña que tuvo éxito y que fue bien difundida en las PASO y han redoblado la apuesta para las generales. Así es, sí, mirá, fuimos convocados, bueno, a algunos bomberos por nuestro voluntariado y la verdad que sí, fue con muy buena aceptación en las PASO. Yo no participé en esas elecciones, en lo que es la campaña de donación, pero bueno, nos convocaron ahora y la verdad que tenemos gran aceptación del público, el público viene y, bueno, formula este gran acto, como te decía, de amor, que es la donación de órganos para poder seguir, continuar viviendo en otro cuerpo y a su vez brindar, bueno, este acto humano. Aquí vemos vecinos, ¿qué es lo que están haciendo en este momento? En este momento lo que están haciendo es manifestar expresamente, en forma escrita, su manifestación de ser donantes de órganos, de trasplantes y también estudios medicinales. Esto, obviamente, que tiene todo, no solamente la discusión de ustedes, sino que está el CUCAI, va detrás, digo, es una campaña que se está realizando en Millagés, pero con organismos nacionales. Así es, es una campaña nacional de parte del CUCAI y de parte del CUCAI va también con documentación, todo debidamente certificado y a su vez con publicidad también, que cada uno de los ciudadanos se lleva un folleto para tener cualquier tipo de información de estos dos organismos. Si no quiere firmarse, por lo menos se puede llevar información para, nada, analizarlo después de familia. Sí, siempre se llevan información, folletería, para después analizarlo y en cualquier organismo público, ellos pueden venir a cualquier día de la semana, a cualquier horario, venir y manifestar después su afirmativo. Le agradezco muchísimo estos minutos y felicitarlo por la tarea de estar aquí. No, gracias a vos por acercarte. Bien, una de las cuestiones, una de las cosas que están pasando mientras la gente va votando, les agradecemos, está la mesa de CUCAI, son siete los colegios que tienen estas mesas, donde la gente se puede o asesorar o finalmente expresar su voluntad de donar órganos. Bueno, estamos aquí, como decíamos, esperando la mesa 23. Ustedes lo pueden ver al candidato de Unidad Ciudadana, Maximiliano Doro, quien también ha escogido el mismo horario que en las PASO. Ahora le vamos a preguntar si es cábalo o no. Lo cierto es que ya está aquí listo, cerca de la urna, habla con las autoridades de mesa, están a la espera de que el vecino, la vecina, que ahora está saliendo del cuarto oscuro, introduzca su voto y luego el hombre, como decíamos, de Unidad Ciudadana, estará ingresando a votar. Ya tiene su sobre, ingresa al cuarto oscuro. Imaginamos que no será un trámite que no le demore mucho tiempo a Doro. Podemos ver que ha ingresado ya al cuarto oscuro, la vecina que está firmando mientras tanto, quien continuará después de Doro. A la espera, como decíamos, del voto del hombre de Unidad Ciudadana, del oficialismo, ya que es el primer candidato del espacio de Gustavo Barrera. Minuto G es el único medio que está trabajando en este lugar, al igual que con los otros candidatos. Y además estamos transmitiendo en vivo, le estamos llevando a su casa el voto de los distintos candidatos, la cobertura de todo lo que está pasando en los distintos colegios de Villa Gesell, y como usted sabe, después de las 6 de la tarde, estaremos con el escrutinio. Bueno, ahí viene Doro. Va a votar el hombre de Unidad Ciudadana. Vamos a pedirle para acá. Doro, un segundito. Ahí está el voto, la foto. Muy bien. Y ahora sí, ha emitido su voto el hombre de Unidad Ciudadana, quien firma en el padrón. Saluda a las distintas autoridades de esta mesa 23. Continúa con su desarrollo normal. Y ahora sí le vamos a rogar un minutito. Bueno, cábalo o no, el mismo horario que las pasó. Y ahí está, la misma cábala. El mismo horario, más o menos, sí. Sí, aparte para también no generar conflicto con ustedes, digamos, que nos organicemos todos. No, bien. ¿Cómo lo está viviendo usted personalmente? Digo, distinto a las PASO. Y ahí, ahí. Es un poquito más fuerte que la otra vez. Muy contento, pero un poquito nervioso. Es lógico, creo. La concurrencia, a diferencia de las PASO, a este mismo horario, en este mismo lugar, hay más gente. Sí, la mesa mía, que siempre está tranquila, la 23. Hoy ya había 8, creo, 7 de adelante mío. Así que no, y en general las otras escuelas, también. Vengo de recorrer la 4. Está todo organizadito, alrededor, digamos, en lo que es tráfico, todos los vehículos. Y las mesas están con mucha gente. Esperemos que siga todo así. Los primeros informes marcan eso. Buena concurrencia. ¿Han empezado las mesas al tiempo y forma? Sí, la mayoría, sí. Creo que era una que otra. Un fiscal que falta, que bueno, que es el primero de la lista. Pero no, no hubo mayores problemas. Esperemos que siga toda la jornada en la misma sintonía. ¿Cómo sigue su día? ¿Cómo va a continuar? ¿Cómo va a esperar el resultado? Como la otra vez, creo que lo vamos sobre la marcha. Ahora voy a seguir recorriendo las escuelas, saludando a los chicos, los que nos dieron una mano desde el primer día. Fiscales, generales, presidente de mesa. Bueno, recorriendo me quedan todas las escuelas. Dice la San Martín y la 4. Todavía me quedan unas cuantas. ¿Y después de las 6 en los históricos? Y calculo que sí, 6, media, 7, por ahí. Vamos a tratar de ir a casa a tomar unos mates también. La presión va por dentro, ¿no? Sí, olvidar. Tal cual. No, no, le agradezco muchísimo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bien, el candidato de unidad ciudadana, Maximiliano Doro, que ha realizado su voto, que ha cumplido. Ya son 3 los candidatos que han votado, lo hemos transmitido todos en vivo. Si usted recién se va levantando, si está tomando unos mates junto a la computadora, junto a la tablet, junto a su celular, porque estamos en una transmisión multiplataforma, a través de Facebook, contándole en vivo. Orgullosamente podemos decir que somos el único medio de Villa Gesell que está trabajando y está cubriendo todo lo que está pasando. Lo tuvimos a Sebastián Álvarez a las 10 de la mañana. Minutos antes de las 11, lo hizo Hernán Luna. Y 11 y media de la mañana lo hace Maximiliano Doro. Quedará Luis Baldo para horas de la tarde también. Saldra Tamaro, de la izquierda, que lo hará en horas de la tarde. Pero nosotros seguimos esta cobertura en vivo. En algunos minutos seguiremos de otros colegios. También desde la central de noticias de Villa Gesell, donde estamos procesando información, donde está trabajando otro grupo periodístico. Le vamos a estar contando cómo viene el porcentaje de votantes. Bueno, toda la información durante todo el día, a través de Minuto G, en este caso, la escuela número 2, donde votó el candidato del oficialismo.